¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo mi primera partidita, ya sabían lo que es en el nuevo mapa que pues bueno, como ya muchos saben que siguen el Apex Legends obviamente obviamente muchos saben que pues bueno, ya hicieron una actualización, podríamos decirlo de alguna manera pero realmente pues bueno, metieron lo que es un nuevo evento, el cual pues bueno, hay nuevas skins, skins de personajes, armas y todo este rollo en el cual pues bueno, obviamente también metieron ya se bien lo que son mapas o bueno, en este caso un nuevo mapa para lo que es el modo de arena además de que pues bueno, obviamente también implementaron como mapa lo que es el último mapa que habían metido cuando salió precisamente el personaje este y se me fue el nombre se me fue el nombre del personaje este no recuerdo como se llama bueno, la cuestión es de que habían metido un nuevo personaje que la verdad es de que ni siquiera me acuerdo como carajo se llama el punto es de que pues bueno, ese último mapa que salió también ahora lo implementaron para poder jugar dentro de lo que es el modo arena así es de que pues bueno, en esta ocasión chicos, les traigo la primera victoria en este mapa que la verdad casi nos cuesta porque pues bueno, como siempre pasa el Chavit por abrir el hocicote el Chavit por abrir el hocico pues bueno, casi nos remontan lo que es la partida pero bueno, para que les hago tanto spoiler señores mejor los dejo con la partidita que espero que les guste, espero que la disfruten y como siempre chicos, espero me puedan apoyar con este like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda obviamente a llegar a más personitas y sobre todo de lo que la gente más que nada de la gente que les gusta jugar este modo modo arena de Apex Legends muy bien, así de que pues bueno chicos y como siempre los invito a mi segundo canal link aquí abajo en la descripción donde subo contenido que no tiene nada que ver con todo lo que subimos aquí en este hermoso canal que pues bueno, son shooters así de que pues bueno chicos ahora sí los dejo con la partidita espero que les guste, espero que la disfruten yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale ya venga, venga, venga ahí vamos por acá abajo creo que por acá también hay bueno no sé por dónde están los materiales ciertamente híjole, ya nos estamos separando es muy malo, es malísimo cuando te separas de tu equipo crack vienen por aquí ya me les dije vale, 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 vale recargamos buena muy bien oh, genial wey, eh me tocó un buen equipo aparentemente vale chicos, venga vamos a ver qué show vale, venga lo más seguro es de que vayan igual por la misma zona por donde íbamos nosotros literalmente por precisamente por donde está eh, los materiales y aparte de todo precisamente donde está lo que es todo esto ok, aguas vale, una abajo ok ah oh, que dices oh, muy buena gracias crack vale, venga chicos yo creo que ya ganabas la verdad me tocó un buen equipo sinceramente me tocó un buen equipo así es de que dudo mucho que perdamos la verdad dudo mucho que perdamos me tocó un buen equipo crack sinceramente vale eh yo creo que de una vez agarramos esto ok pues parece que no ok están ahí arriba creo que están en la parte de arriba o hay unos en la parte de arriba creo y no la puedo bajar güey vale y como a ver vale no puede ser vale chicos la verdad es que no tengo idea de como es que aventé el humo la verdad no tengo idea de como es que aventé el humo y los veían a través del humo sinceramente a menos que tuvieran la mejora al 100 del arma que te pone ya lo que es la mira esta para ver a través del humo pero la verdad lo dudo mucho vale vamos a a reunirnos con los compis vale vale perfecto uy güey oye compa si nos vienes a ayudar güey digo igual y podemos hacer más güey si nos vienes a ayudar no pues no güey GG chicos íbamos bien güey todo por abrir la bocota güey vale chicos eso me pasa por abrir la bocota esto me pasa por abrir la bocota de que pensé que íbamos a ganar bueno nos vamos con los compis güey no hay que separarnos mejor vamos con los compis y creo que de esa manera por lo menos podremos sobrevivir vale 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 está tocado no puede ser brother o sea es que de verdad güey me estoy rifando el tiro güey me estoy rifando el pinche fucking tiro güey y nadie viene güey no más güey vale ya nada más queda uno ya nada más queda uno güey ya nada más queda uno venga 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 ustedes pueden bien güey bien 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 ok vale chicos pues bueno se puso interesante esto se puso demasiado fucking interesante señores me agrada cuando la gente se empieza a poner las pilas y también quiere ganar güey eso me agrada ok ahí no había nadie no compré granadas güey no pero ¿sabes qué? me iba a ir a aventurar güey me iba a ir a aventurar pero pero ok 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 muy buena cracks no más güey primera victoria en el nuevo mapita señores me encanta me encanta primera victoria en el nuevo mapita madre mía y 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 ¡Gracias!